Celeste, blanca y celeste, y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón La creó Manuel Belgrano a orillas del Paraná Y nosotros desde niños la debemos respetar Celeste, blanca y celeste, y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón Cuando la veo en la escuela, en un barco o en un avión Me siento muy orgulloso, porque argentino soy Celeste, blanca y celeste, y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón Cuando hablan de mi bandera, siento una gran emoción Cierro despacio los ojos, y recuerdo esta canción Celeste, blanca y celeste, y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón Cuiesta, pala y celeste, y en el medio un lindo sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!